La versión de broma de Minecraft acaba de ser lanzada. Ahora podemos colocar patatas en el nombre del mundo y también en carteles, bastante extraño. Y lanzando una patata venenosa en la lava podemos obtener esta patata caliente que te quema si la tienes en la mano. Añadieron este tipo de bloque que lo podemos colocar en el aire sin tener ningún soporte. Ahora el zombie hace este sonido. Encontraremos este altar que si le damos clic derecho con una patata podemos entrar en la dimensión de las patatas. Y con este propulsor podemos hacer que se mueva cualquier cosa. Y finalmente el voz de la patata gigante.